Personal militar y elementos de la Guardia Nacional aseguraron un domicilio en la colonia La Cima de Zapopan durante una diligencia ordenada por la Fiscalía General de la República. El operativo sorprendió a los vecinos de la avenida La Cima, entre Federalistas y la avenida Jarales, donde se aseguró una casa con un portón en color gris en la que se aprecian varias cámaras de seguridad. Se registraron otros operativos similares en Puerto Vallarta y estas son las primeras acciones de los más de mil efectivos militares de reacción inmediata que llegaron al Estado para emprender dispositivos de inteligencia contra la delincuencia organizada.